André Pierre Gignac revela la última locura de Jefferson Soteldo. Alfredo Di Césare 12 de abril de 2022, 19HS. Tras el bochornoso episodio por el que pasó Jefferson Soteldo en el último partido de Tigres cuando anotó el gol de la victoria y celebró quitándose la camiseta sin percatarse que ya estaba amonestado, Miguel Herrera, técnico de Tigres, lanzó un duro mensaje por las dos tarjetas amarillas que se ganó en el partido ante Querétaro, las cuales complicaron todavía más un partido que desde la primera mitad fue un cuesta arriba por la roja a Hugo Ayala. Hoy perdemos un hombre en el primer tiempo y luego viene esa desconcentración de Soteldo que ya estaba amonestado, que además las dos tarjetas son tontas, hay que decirlo. Ya hablamos con él en el vestidor que no podemos recibir ese tipo de tarjetas. Si fueran tarjetas por hacer faltas, por hacer alguna circunstancia que el fútbol amerita pues bienvenidas, pero las dos, una por reclamar y otra por sacarse la playera, son tarjetas que no tenemos que recibir, sobre todo en el sentido de no sacarse la playera porque hace un golazo, hace un tremendo gol de bandera y termina no siendo satisfactorio, analizó el estratega. Tras el partido, el venezolano envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram donde reivindica su figura y los objetivos que se trazó al fichar por Tigres. Lo dije al llegar y hoy más que nunca lo reitero, vine a la La Liga MX y a Tigres a hacer historia. La inmensa emoción de hacer mi primer gol acá, la conservaré toda la vida. De eso se trata, vivir intensamente emociones. Les prometo que seguiremos emocionándonos, vamos, Tigres, escribió. En uno de los últimos entrenamientos del conjunto felino, André Pierre Gignac reveló a través de sus historias de Instagram un golazo marcado por el venezolano, muy similar al marcado en reciente encuentro ante Querétaro. ¡Gracias!